Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Constanza y en este vídeo les voy a hablar de Alten Cafés, la nueva serie dramática del canal ATV que va a estar protagonizada por Aitach Shashmas y él va a estar acompañado de Shifa Nurgul. A él lo tengo grabado a fuego por la serie Bad Oyunu junto a Jamre Baizel, serie que a mí particularmente me encantó y a ella no la conocía tanto, la conocí recién con la serie El Sastre, esta serie muy famosa de Netflix. Este nuevo proyecto es una remake de una exitosa serie coreana que se emitió durante el 2018 y que se llamó La Última Emperatriz y está dentro del género dramático. Es un drama para aquellas que están esperando un buen drama, parece ser que se van a cumplir sus deseos con esta nueva propuesta. Vamos con la trama. El protagonista se llama Onur y él es el heredero de la familia Beyolu, que es un clan muy rico y muy poderoso de Turquía. Por otra parte nos encontramos con ella, que se llama Zeynep y ella es maestra, es una maestra que trabaja al parecer en uno de los colegios que son propiedad o que pertenecen a la familia Beyolu. Al ser, me refiero a Onur, Onur pertenece a una familia, como les dije, poderosa y por supuesto tiene, parece enemigos. Y la historia comienza cuando alguien, no sabemos quién o por qué, intenta asesinar a Onur y acá la heroína de la historia es Zeynep. Parece que Zeynep lo salva de este atentado y a partir de ahí los caminos de ambos se cruzan. Ya salió el primer avance, pero no hay diálogos en este avance. La vemos a Zeynep despertando en una casa muy grande, llena de ventanas, una casa vacía, y se la ve muy angustiada hasta que ve aparecer por una de las ventanas a Onur. Y ahí la vemos como sonreír. No hay, como les digo, ningún diálogo, así que no se puede sacar ninguna conclusión todavía. Me parece más un sueño esta primera imagen que una escena de la vida real. Pero bueno, tendremos que esperar para conocer un poco más en profundidad la trama. Se espera su estreno para noviembre, pero todavía no se ha anunciado la fecha. Cuando se anuncie, se las voy a estar avisando. Cuéntenme si les ha despertado curiosidad este argumento. A mí, por lo pronto, él me encanta, así que el primer capítulo lo voy a ver seguro. Quedamos entonces a la espera de conocer la fecha de estreno. Si les gustó el video, como siempre, déjenme un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.